hoy tengo ganas de ti miguel gallardo en mi voz por favor si te gusta ayúdame activa la campanita dame like comparte el vídeo con tus amistades que yo personalmente te lo agradece espero te guste una muy bonita canción otra vez del gran miguel gallardo en mi voz tú fuiste ave de paso y no sé ni por qué razón me fui acostumbrando cada día más aquí los dos inventamos la aventura del amor llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós yo te vi partir quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti no hay nada más triste no hay nada más triste el silencio y el dolor nada más amargo que saber que te perdí hoy busco en la noche el sonido de tu voz y donde te escondes para llenarte de mi llenarte de ti llenarte de ti llenarme de ti quiero en ti quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti quiero apagar en tus labios la sed de mi alma alma, y descubrir el amor juntos cada mañana, hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Cierro en tus manos abiertas buscar mi camino, y que te sientas mujer solamente conmigo, hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, y hoy tengo ganas de ti. Muchas gracias, espero le haya gustado. Muchas gracias.